Esta es una transformación total por el desarrollo de esta comunidad. Así, el gobierno, a través de Fundageo, está dignificando y beneficiando a las familias residentes aledañas a los campos geotérmicos en Berlín de Usulután. El proyecto comprende del eje de infraestructura de la geo. Apoyando la iniciativa del presidente Bukele de electrificar cada rincón de nuestro país, Fundageo hoy entrega la obra de electrificación por primera vez en el Cantón San Francisco en Berlín. Se trata de la construcción de más de mil metros entre una línea primaria eléctrica, una línea secundaria de distribución, las instalaciones en cada una de las 15 viviendas, así como la instalación de luminaria pública a lo largo de más de 550 metros. Con este proyecto de electrificación, se abre el camino al progreso de las familias beneficiadas y los niños y jóvenes estudiantes podrán usar sus equipos técnicos que les ha brindado el gobierno. Esta es una comunidad que nunca había tenido energía eléctrica. Estamos trayendo, no solamente iluminando el sector, sino también iluminando la vida de estas 15 familias, llevándolos hacia sus sueños. Estamos abriéndoles camino hacia el comercio, los niños ya pueden cargar sus tablets, sus computadoras que les otorgó el gobierno central, pueden mantener refrigerada su comida. Estamos hablando de un verdadero progreso el que hemos traído a este cantón. Para los miembros de la Asociación de Desarrollo Comunal ADESCO, como José Dionisio Hernández Lainez, esto representa un sueño hecho realidad para todos los beneficiados por las oportunidades en desarrollo que llevará a las familias. Y agradeció al gobierno, a Fundajeo y a la municipalidad, porque desde hoy tienen energía eléctrica en sus viviendas y en la calle principal. Sinceramente, los lugares que no había luz eléctrica, pues producto de la Fundajeo está este proyecto. Y sinceramente me siento contento, feliz y quizás como me siento yo, se sienta en toda la comunidad de ser parte de este bonito y grandioso proyecto que los ha traído a Fundajeo y gracias a Dios por darles esta oportunidad, porque las oportunidades son ganadas cuando uno se porta bien en todo lo que hace. La presidenta del ADESCO, Ana Clemencia Salvador Cruz, del caserío La Cancha del Cantón San Francisco de Berlín en Usulután, explicó que desde que se gestionó el proyecto a través de Fundajeo y la municipalidad, fueron correspondidos de inmediato. Mire, este proyecto ha sido de una gran bendición, porque como ADESCO lo buscamos. Y gracias a Dios fuimos correspondidos inmediatamente, porque el apoyo incondicional que tiene la licenciada Davut para San Francisco es lindo. Especialmente el señor alcalde también, que nos ha ayudado bastante en el proyecto. Y por eso nosotros como San Francisco y comunidad de ADESCO estamos infinitamente agradecidos. Este proyecto de gobierno a través de Fundajeo se desarrolló en coordinación con la municipalidad de Berlín en Usulután. Bueno, este es, creería, el proyecto número 6 que he tenido la oportunidad y el honor de poder inaugurar junto a Fundajeo y a las comunidades de Berlín. Pero creo que de todos los proyectos, cuando hablamos de temas de casas comunales, calles y cosas por el estilo, no tienen el impacto como el impacto que tiene el hecho de traerle electricidad a una comunidad que ha estado por muchísimo tiempo en la oscuridad. La mayoría se alumbraba, como ya lo decían los señores, con candiles, luego de repente les donaran algunos panelitos que duraban cierto tiempo. Pero la verdad es que con los esfuerzos que hace el gobierno para dar computadoras, tablets, y luego pues con la necesidad de la gente de poder mejorar sus condiciones de vida, lo esencial es tener electricidad. Para Fundajeo, representan los mejores resultados en los objetivos en común. Las familias beneficiadas no se sometieron en gastos por los costos en toda la inversión. Sin duda, los beneficiados estarán transformando sus vidas en desarrollo local y humano. ¡Gracias Fundajeo! Con imágenes y edición de Gustavo Reyes, para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.